¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro video de Captain's Buzzard Green Team. Pues bueno, este va a ser un video súper rápido ya que pues bueno, ya está aquí la ruleta que yo estaba esperando desde que se anunció. Sé que siempre digo eso en todas las ruletas, pero pues bueno, es la verdad. Vienen los hermanos Tachibana, ya estos son de los samuráis del 97, pero la cosa de ellos es que pues bueno, ya vienen mejorados, ya vienen con el meta actual, aunque son de una generación pasada, les dieron latentes y ahora ya son del meta actual, tanto en sus Team Skills, como también en sus latentes. Los dos están muy actualizados, son muy buenos, pero en especial el verde. Entonces el verde, pues de ejemplo, los dos tienen este balón alto y balón bajo muy bueno, que pues bueno, eso con el meta actual de voleas y de balones altos, pues bueno, este cabrón lo haces Dios. Si tienes la catapulta infernal doble, que ya creo 490 de momentum, olvídate, cabronsísimo. Intercepción automática de 80%, como les digo, tiene la supercursión de japoneses verdes, 6-5, pues saben, 20%. Vínculo, si hay 3 o más jugadores, mundial juvenil, parámetros de todos más 2, rey del área penal más 12 y pues bueno, recuperación del 50%, o sea que, o sea, este te va a recuperar balones en cuanto lo recupere, listo para meter gol. Ahora vamos con su, aquí, su otra mitad, su hermano, el Kazau, igual este Japón, mundial juvenil, este, 1088 de energía. Tiene, pues bueno, este tiene buen regate y pase, intercepción, este rapidez y técnico, creo que este va a ser más un MCA, un güey que te pueda regatear, pasar y pues bueno, hasta interceptar, ¿no? Si este es un muy buen MCA, bueno, y sus vínculos son prácticamente los mismos, solo que este es amo de medio campo, así que, pues bueno, amigos, este, estos son los Tachibanas, así que vamos a ver la ruleta ahora de volada, mire, primer giro, 30 Dream Boss, segundo giro, 40, y me imagino que el tercero era en ser 50, pero ya te da un, este, un Tachibana asegurado. Así que este es un banner muy, pero muy bueno, la verdad, y lo mejor de todo es que se regresa, ¿no? O sea, este, cuando llegas al tercer step, se regresa primero, entonces puedes tirar los steps que tú quieras, digo, eso es por si quieres meterle eso del rompe barreras, entonces, pues adelante, ¿no? Si te sobran las Dream Boss, tú vele, son jugadores buenísimos, y pues bueno, vamos a ver el pool, la volada, pues bueno, vienen con todos los japoneses del 97, que, pues si estos dos les dieron latentes muy buenas, yo creo que al Tsubasa, a Wakabayashi, a Hyuga, este, Morisaki, Misaki, Ken, este, ¿quién más? Creo Hit, también Hit, creo no, no vino con latentes, eso sí, Nita, Soda, este, bueno, ejemplo, todos ellos no vinieron con latentes, yo pues yo espero que les den latentes, ya que, pues son jugadorazos, ¿no? Que, bueno, en su tiempo, eran meta, y pues yo creo que hace falta, ¿no? Que regresen, así que, pues bueno, amigos, vamos a tirarle esta ruleta muy, muy, pero muy rápidamente, esperemos, bueno, este, nos salgan más de uno, no, así que vamos con el primer giro, 30 Dream Balls, comenzamos, y, no, aquí hay puro caldo, ok, vamos con el segundo giro, con 40 Dream Balls, y, tampoco, aquí nada, que mala suerte, ¿eh? hasta el tercero me van a dar uno solamente, pues bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? aunque se trabó, ¿eh? ah, pues bueno, ahora sí, jugador SCR seleccionado garantizado, vamos a darle esperamos sea el verde, por favor que sea el verde, please, o los dos bueno, solo uno, por favor, que sea el Tachuana verde no, bueno, ah, que la chingada salió rojo, bueno, ese es culero necesitaba el verde, sí o sí, ¿eh? pues bueno, voy a girarle de nuevo ok, probablemente pueda hacer dos steps más este, el tercero no creo, ¿eh? que pueda si me sale el verde antes, pues adelante, ¿no? es que yo de verdad necesito el verde ah, no me jodas nada, saltamos segundo giro uh, chance no, qué mala suerte or, inen, sí puede ser el último, ¿eh? aunque me voy a chingar cuántas de pago oh, shit pues bueno, amigos, ya tenemos farmeadas las dream balls ok, este pero vamos a ver las noticias aquí muy rápidamente bueno, nos sacan de llegar noticias, este, campaña, celebración, nueva historia vienen los jugadores nuevos del juego, eh, del PSG viene el portero y espero que este es un defensa porque ya tenemos un chingo de delanteros sí, París Juvenil pero relativamente es, este bueno, pues son del PSG y imagino que la celebración va a ser muy, pero muy parecida a la primera de los jugadores del Atenas Juvenil entonces, pues eh, buenas noticias, ¿no? eh, pero también se viene esto, eh ojito, papá, mira este, por un pasaje hacia el mundo anhelo que atraviesa Asia se vienen los Golden 23 pero estos se ven que son de gacha, eh no son, este, exclusivos así que, ojito con eso, eh no sé, yo sé si este, si tiraríamos pero mire, viene con Ken viene el Naruto y el Sasuke este, pues bueno sé que van a venir muy bien, eh la verdad van a venir con el meta actual van a venir con todo y, pues yo, yo los espero con ansias aunque sea para verlos no, no creo que tire pero aunque sea para verlos, ¿no? así que, pues bueno ahí están las noticias pues bueno esta va a ser mi última tirada aquí en este banner si no me sale el verde pues ya ni modo ya muy, pero muy mala suerte, ¿no? pero, pues, aunque sea nos vamos a ir con el rojo y, pues, si nos sale su Limit Break perdón, su rompe barreras pues mi pedo oh, dos que no sean los dos rojos por favor que sea un, que sea uno verde no, el otro también va a ser rojo no, ¿por qué? ¿qué más es esto, club? no, ¿por qué más es esto, club? solo quería un verde y me das tres rojos bueno, pues, qué lástima, ¿eh? así que, pues, muy bien, amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado déjenme saber si ustedes tiraron por los taches y déjenme saber cuál querían y cuál les salió si les salieron los dos pues, muchas felicidades, ¿no? que a mí, pues, me salieron tres de los rojos pero, pues, ya ni pedo ni para quejarse este, uno es bueno, ¿no? así que, pues, bueno ya saben suscríbanse si aún no lo han hecho y, pues, bueno nos vemos en el próximo video de Captain Suaza hasta aquí el team hasta la próxima y, pues, ya saben